¡Suscríbete! 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 José le dice a su mamá diciendo Mami, mira estas gallinas, ya han crecido Y su mamá dice Sí, sí, ya han crecido Y su hijo José le dice Mamá, cómprame una gallina huevona Que sea bien, bien huevona Porque quiera que ponga altos huevos Y su mamá dice ¿Por qué huevona? Porque dice que Dice que Todas las personas Dicen que esa gallina se llama una ¡Mira la gran huevona! Y la mujer le pregunta Y le dice Mi amor, ¿qué haces este fin de semana? Y el hombre le responde Bueno mi amor, haré lo mismo que Jesús Desaparecer el viernes Y volver a aparecer el domingo Y entonces La mujer no le dice nada Y entonces el hombre le pregunta ¿Y tú mi amor, qué haces este fin de semana? Y la mujer le responde Bueno mi amor, lo mismo que Judas Traicionarte Sabugu porcalled ignore Y ahora Le said You are El hombre le responde Oye Sabes tu sangre Ames de tus fuentes Y luego FI.S.X. Y ahora Tu noise No se olvide Tu nombre se decir Así que Con tus sueltas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!